Se puede gastar hasta 40.000 pesos en un solo día para mantener su almacén en Río Claro. EMA es una de las actuales 28 afectadas por las constantes interrupciones del suministro eléctrico, que se complicaron tras los 100 milímetros caídos en la última semana. Hay días que es intermitente, se corta, vuelve, entonces eso afecta para los artefactos. Fallas que afectan a su emprendimiento también a su hogar. Los electrodomésticos que ocupa en su casa se han visto expuestos a múltiples variaciones de voltaje. Incluso en verano hay cortes de luz, entonces no es problema solamente por el clima, es ya un problema de la compañía que no tiene como debe ser el servicio. Molestia de esta vecina que llegó a oídos del municipio, este lunes se confirmó que interpondrán acciones legales. Se ha multado a CGE, pero creo que no ha sido suficiente. Yo creo que aquí se tienen que tomar medidas más drásticas para que la compañía actúe como debe ser. Idealmente, ojalá que ya no tengamos más servicios de la compañía CGE. Yo sé que es muy complicado poder determinar, sacar a una compañía que ya tiene un contrato por años. Anuncios que desde la empresa CGE se negaron a comentar en cámara. ¿Existe posibilidad de revocar esta concesión exclusiva? Si el incumplimiento persiste en el tiempo, el presidente de la república puede solicitar el término de dicha concesión. Efectos del sistema frontal que también se extendieron a los sistemas de agua potable rural del sector Las Toscas de Linares. El aumento del flujo de agua deterioró la red. Acá hubo que comprar un bidón de mil litros y la camioneta que tiene el comité, esa se le va a abastecer de agua a los vecinos de allá. Consecuencias que también fueron palpables en el Liceo Valentí Letelier de la misma comuna. El agua cubrió completamente el piso de las salas. Un panorama que obligó al municipio a suspender las clases en el recinto para este lunes y también el martes. Consecuencias de la lluvia y decisión que durante esta jornada, 48 horas después de lo ocurrido, el alcalde y la dirección del DAEM rechazaron profundizar. En Talca la situación no fue muy distinta. Un techo del tercer piso del Liceo de Cultura y Difusión Artística colapsó, obligando a reubicar a los estudiantes. La directora a primera hora clausuró esa sala, trasladó a los niños por seguridad a otras dependencias como la biblioteca. Por lo tanto, hoy día ese trabajo ya se está licitando. Dos empresas tienen visita terreno mañana, donde tienen que evaluar y pronunciarse sobre el trabajo del cambio de canaletas de todo el colegio. Alteración del quehacer escolar que también vivieron 26 colegios de Cauquienes y otros dos establecimientos de Parral, que estuvieron sin luz. Estamos trabajando primeramente en que entreguen los servicios de alimentación a los establecimientos, pero ya han retomado las once y media, retomaron clases los estudiantes en normalidad. Gestiones que se replican en los sectores San Carlos y Santa Laura de Teno, en donde la empresa cooperativa eléctrica Curicó tuvo que realizar ajustes. Fue un trabajo arduo, no exento de dificultades. Nuestra gente estaba muy cansada, pero también estaba muy motivada de tener que entregarle el suministro nuevamente a nuestros usuarios. Se ha cumplido con lo que se estableció por ley, y nosotros hemos estado monitoreando, tanto la cantidad de cuadrillas de las empresas ha estado operando de una buena manera, excepto en aquellos puntos donde el daño ha sido devastador, por lo tanto eso es materia de investigación. Paso del sistema frontal que al cierre de esta edición mantenía 1.428 hogares sin energía eléctrica, 900 de los cuales pertenecen a Peyugüe y Chanco, habitantes de esas comunas que al igual que el resto de la zona, mantienen encendida la esperanza de que con mayor inversión se resuelvan de mejor manera este tipo de complicaciones.